Esto que vais a ver a continuación es una representación de la capacidad de los embalses de entrepeñas y Buendía y los diferentes niveles de alerta. Empecemos. Lo ideal sería que nuestros embalses estuviesen al 100% de su capacidad. Es por eso que al primer nivel, o nivel 1, se le llama normalidad. Si el nivel de nuestros embalses baja casi a la mitad, concretamente al 52,5%, entonces entramos en el nivel 2, que es el nivel de pre-alerta. Pero, ¿y si baja un cuarto de su capacidad, concretamente un 25,2%? Entonces entramos en el nivel 3, que es el nivel de alerta. Pero, ¿qué pasa si el nivel es aún menor? Si el nivel del agua baja del 16,2%, es decir, de los famosos 400 hectómetros cúbicos, el embalses se encuentra en emergencia y se prohíbe trasvasar. Rajoy ha autorizado un nuevo trasvase porque el agua ha superado un poco el nivel de emergencia de los embalses. Todo lo que pase de esta línea, han decidido trasvasarlo a Murcia. No al trasvase.